En este fascinante video exploraremos las casas rodantes más caras del mundo, descubriremos el lujo en su máxima expresión sobre ruedas, quédate hasta el final para deslumbrarte con estas maravillas rodantes y no olvides suscribirte, dar like para más contenido increíble. Comencemos con el número 7, el Concorde Centurion 1200, este elegante vehículo fue diseñado y realizado por la legendaria fábrica Concorde, la maravillosa atención al detalle acompañada de acabados finos y únicos convierten a esta casa rodante en un paraíso sobre ruedas, sin embargo la magia más grande ocurre en el interior, Concorde sigue una filosofía de diseño bastante particular que asegura que todos los elementos desde pilares de acero inoxidable hasta muebles de cedro atlántico creen en un espacio curvado y atractivo, esta máquina incluye una cocina con elementos desplegables, un hermoso baño de lujo, además de una cama espaciosa perfecta para descansar cómodamente, además cuenta con una cabina grande diseñada especialmente para hacer grata la experiencia del conductor, para guardar tu auto, el Centurion 1200 ofrece su propio minicaraje, esta casa rodante no escatima en clase y comodidad, por lo tanto se justifica que se encuentra valorada en 800 mil dólares, que no es mucho si lo comparamos con el resto de la lista. En el número 6 encontramos el New Working Hair, la practicidad y la clase son la prioridad para este Motorhome, pues todo lo que necesites aquí lo vas a encontrar, el exterior posee un estilo moderno y llamativo, mientras que el interior se ve cubierto de cromo y madera, su moderno y ambicioso diseño junto con una avanzada implementación de la tecnología, hacen de este vehículo una elección excepcional, incluso el modelo más básico viene con un sistema de sonido con altavoces alrededor de todo el espacio interior, varias pantallas de alta definición y una habitación espaciosa con sistema de climatización integrado, pero lo que la hace especial entre muchas es su desempeño, ya que está bien equipada con un motor de 600 caballos de fuerza Cummings y es ex-turbo en su chasis personalizado Spartan K3, lo que la hace un poco más deportiva, especialmente para un vehículo de este tamaño, con todo esto tiene sentido que se venda a un precio de un millón de dólares. Continuemos explorando las casas rodantes de lujo, en el número 5 de nuestra lista encontramos el Ford Traver Prevost H345IS, Ford Traver, ha sido descrita como la navaja suiza entre los autocaravanas, mientras otras se enfocan en los detalles de la finura, está destacada por lo bien equipada que se encuentra en la versatilidad que provee, posee una lavadora y secadora, algo poco común de encontrar en un equipo de transporte, además de una cama espaciosa y un diseño ingenioso que utiliza pantallas como puertas para disfrazar los numerosos lugares de almacenamiento, también cuenta con un sistema de entretenimiento retractable en la parte externa, perfecto para aquellos momentos en los que se quiera disfrutar de una película al aire libre. Su interior es espacioso y está integrado con tecnología que aísla los sonidos exteriores, su diseño de último modelo y avanzado, usa de la tecnología justifica su increíble precio de 1.6 millones de dólares. En el número 4 nos encontramos con el Anderson Mobile The Hit, The Mobile, Este mobile home de lujo es una verdadera obra maestra, con un largo de 22 metros y dos pisos de espacio interior, ofrece múltiples habitaciones privadas y un diseño interior digno de un rey. Esta casa rodante fue creada específicamente para clientes particulares y exigentes, incluyendo a grandes celebridades, posee una capacidad interior de 111 metros cuadrados y cuenta con su propia sala de conferencias con una pantalla desplegable de 100 pulgadas. También incluye una hermosa cocina con encímeras de granito, una master suite, múltiples habitaciones extras, puertas automáticas y un increíble baño con sauna que extiende por todo el ancho de la caravana. La compañía también ofrece una cobertura de cámara de 360 grados que sirve como un equipo de máxima seguridad. Este motor home se encuentra valorado en una increíble cifra de 1.8 millones de dólares. Prepárate para la sorpresa final, una casa rodante que te dejará sin palabras. Recuerda suscribirte, activa la campanita y mantente con nosotros. En el número 3 nos encontramos con el Denbow Motor Home Motor M, fabricado por Denbow, la compañía alemana que se especializa en yates de lujo. Este impecable vehículo ha sido apodado como el superyate terrestre. El Motor M está realizado particularmente para clientes que exigen un nivel de sofisticación muy especial. Su interior fue diseñado por el mismo equipo italiano encargado de realizar los interiores de los lujosos yates Asimut, que por lo general son adquiridos por los multimillonarios más ricos del planeta. Cuenta con tres módulos expandibles, una master suite con una cama de 2 por 2 metros y un televisor de 55 pulgadas. Una cocina muy moderna con su propio gabinete, de vinos y una glamurosa sala principal y un sistema de entretenimiento integrado. Los asientos de la cabina forrados de cuero poseen su propio sistema de masaje y calentamiento. Está construida con un chasis Mercedes inspirado en autos de carreras y también viene con su propio garaje. Aunque no se ha hecho público su precio, se estima que es de unos 2 millones de dólares. Siguiendo con nuestro recorrido por las casas rodantes más lujosas del mundo, en el número 2 encontramos la Borner Móvil Performance S, fabricado por Borner Móvil, que ha diseñado algunas de las casas rodantes más costosas de la historia. Este modelo en particular es tan lujoso que en la promoción del vehículo no utilizaron un Porsche o un Ferrari, sino el auto deportivo más costoso del mundo, un Bugatti Chiron. Para demostrar el innovador sistema de garaje que la compañía ha ideado, este sistema es uno de los más avanzados del mundo y consiste en una tabla sobre la que se deposita el auto y la tecnología se encarga de guardarlo en un compartimiento sin problema alguno. En su interior encontramos un sofisticado diseño revestido de madera, una cocina bien equipada con lavavajillas, una máquina para hacer expresos, un gabinete de vinos, baño completo, pantallas y altavoces integrados. Además incluye paneles solares y un pequeño patio en la parte superior del vehículo. La Borner Móvil tiene un costo de 2.4 millones de dólares, lo que la convierte en una de las casas rodantes más caras del mundo. Llegando al número 1 nos encontramos con el Maratón Coach 1332. So, 1332. Esta máquina es un claro ejemplo de lo increíble que pueden resultar estos vehículos. El Maratón Coach destaca por sus acabados de primera clase, hechos con los materiales más exquisitos. El interior está forrado de cuero claro y madera de ébano, con controles de iPad en cada habitación, una chimenea artificial y múltiples pantallas. Además posee techos altos, ventanas grandes y varios compartimientos. La habitación principal disfruta de su propio sofá y televisor, además de un hermoso baño con dos lavabos, una ducha espaciosa y elegantes terminaciones. La cabina del conductor no solo incorpora la mejor tecnología y comodidad, sino que también asegura una vista de 360 grados, que promete las mejores vistas durante cualquier viaje. El Maratón Coach se encuentra valorado en una increíble cifra de 2.5 millones de dólares. Esperamos que este recorrido por las casas rodantes más lujosas haya sido una experiencia enriquecedora. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita, darle like y compartir este video con otros amantes de lujo sobre ruedas. Permanece atento para nuestro próximo video, donde seguiremos explorando maravillas únicas. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por ver el video.